Buenas noches a toda nuestra audiencia, en especial un saludo para mis iniciados de Uruguay, otro para Brasil y también para Buenos Aires, para España, etcétera, etcétera, y México, todo donde hay gente que nos siente, que nos escucha y siente nuestras clases y por una razón que no es coincidencia porque estemos juntos. Siempre creo que porque estamos juntos es porque teníamos que estar juntos o porque ya estuvimos en otras vidas juntos. Hoy a pedido nos toca por qué no puedo formar pareja. Muchos de los que me pidieron eso, pero de una forma o de otra siempre explicamos los problemas que hay en la pareja. Pero el por qué de no hacer pareja, eso no lo hemos tratado bastante ese tema. Posiblemente hace falta más para hablar por qué no puedo formar pareja. Una de las razones son los miedos, otras son las inseguridades y traumas, etcétera, etcétera. Miedos, inseguridades y traumas son los factores más importantes porque yo no puedo formar pareja. Vamos a ver qué traumas afectan a una persona que no puede formar pareja. Porque me dicen a mí tantas veces, no sabemos por qué no se decide o no sabemos por qué ella no se decide. Porque no hay decisión entre nosotros. Y cuando nos decidimos a casarnos, a veces se rompe. Y no solamente eso. Dentro de la pareja, dentro de la pareja, los miedos subsisten y hacen crisis y hay separaciones. También existen otras razones. Las razones paranormales que influyen y que también bloquean a una persona en ese plano. Sabemos que la persona queda bloqueada también solamente con sus traumas. Pero puede quedar bloqueada por fuerzas extrañas o por fuerzas, etcétera, que pueden salir de otros lados. Que de otros lados llamaremos la brujería o los negativismos. Que la persona emana siempre contra otro, por ser por rivalidad o sea por envidia o de tantas cosas. Vamos a hablar de los traumas primero y después de otros temas, de otras partes que también incluyen para que la pareja no pueda llegar a un fin. O por qué no se puede enamorar o por qué no pueden quedarse o por qué no pueden formar pareja. ¿Cuáles son estos bloqueos? ¿Cómo se llaman? ¿Qué posición les podemos dar? Bueno, primeramente son los traumas. Hoy en día sufre muchísimo, cada joven, los traumas de los padres, la separación de los padres. Las discusiones que tienen y los desencuentros que tienen los padres. Primero porque no se casaron con destino, segundo porque no hubo amor. Y tercero porque los padres se apasionaron y se casaron. El error que cometen todos hoy en día es lo mismo. Por esta razón, la pareja discute, anda mal y a la última se separan y divorcian, etcétera, etcétera. Entonces, el muchacho o la muchacha que vivió todo esto, le queda como un trauma. Dice, a mí me va a pasar lo mismo y no quiero. Entonces entra la desconfianza, la inseguridad total frente al tema de lo que es pareja. Nosotros tenemos que entender bien que una pareja se forma por amor, pero a veces no se forma por amor. No a veces, la mayoría de las veces no se forma por amor. Se forma por pasiones, se forma por soledad, por necesidad o por otros intereses. El ingrediente del amor es el menor que existe en la pareja al formarse a la pareja, al formarse a la amistad. ¿Y por qué es eso? Porque la sociedad nos lleva a ese punto. A una mentalidad descartable, a una inseguridad total, que todo es descartable. Todo, todo lo que el hombre quiere, quiere su auto, a pesar de que es descartable, que no va a durar mucho, que tiene que llegar el año, que tiene que cambiar. Todo tiene que cambiar. Las casas no duran, hay que constantemente buscar arreglos. Como la pareja hay que buscar arreglos, hay que ir al psiquiatra, al psicólogo para buscar la forma de seguir caminando. ¿Qué es la inseguridad que hay en todo lo que se establece? Y todo lo que se establece por querer o por los afectos es un problema. A la vez, los afectos no son tan fuertes como para aferenciar. Porque siempre está la mentalidad de que todo es pasajero. Siempre el muchacho busca una muchacha para pasar el rato, y la muchacha también acepta eso, porque no tiene otras chapatorias, o no tiene otras ideas tampoco. Y a veces la moral es la misma. Quiere decir que esto sucede y esto es una realidad. Frente a esa realidad, nosotros nos preguntamos. Una chica que se encuentra con un muchacho que le gusta y que habla muy bien, y que de los dos es muy bien, pero él tiene una inseguridad con ella muy grande. Él viene de parejas separados. Y entonces, siempre hay cosas cuando discuten algo, él se acuerda de su mamá, se acuerda de su padre, y eso no funciona. De vuelta, están enojados por una semana, se arruinan de nuevo, pero las cosas ya están mal, ya empiezan a andar mal. Los enojos, los desencuentros, los gustos, que no son iguales. Pero los gustos no son iguales porque no hay amor. Cuando hay amor, hay tolerancia en todo. Por ejemplo, para elegir una cama, para casarse. Él le quiere con... le gusta que la cama sea recta. La mujer quiere que tenga una escultura, o que un adorno a la cama, porque para ella es algo sagrado la cama, y no puede ser tan chata como una madera lisa y nada más. Ella tiene un sueño con eso. Entonces, él, él dice que no va a pagar más por la florcita que tiene la cama. Y la florcita lo mató a ella, porque esa florcita lo mató. Esa florcita que ella vio en la bolería que tiene, esa florcita que tiene escultrita ahí en la madera, le encantó. ¿Por qué le encantó? Porque ella tiene que adornar algo que ella ha idealizado tanto tiempo. Ha soñado con una cama. Una cama de matrimonio. Y también con hogar, con hijos y cantidad de cosas. Hasta, sin querer, mira las cunas y mira otras cosas que no las tiene ahora. No tiene por qué mirarlas. Él las mira igual. Porque ella está soñando. Está soñando. Y si él no sueña igual que ella, ya es un problema. Entonces, Pesino es tolerante con ella, porque no la ama. Porque amar, se quiere decir comprenderla. Amar, quiere decir entenderla. Amar, quiere decir aceptar todo de la otra parte. Eso es amor. Y si no hay todo eso, ya van a siempre a la situación de separarse. Porque hoy el entusiasmo, la novedad, lo nuevo que van a encontrar, todo eso en este momento, lo fascina y lo se sigue. Pero el día de mañana, cuando todo eso se afloje y venga una ola de humo, de situaciones económicas, de problemas y de esto y de otro, yo creo que la pareja no va a seguir. No puede seguir. Porque no tiene estabilidad, no tiene fundamentos, no tiene cimientos para lo que ellos quieran edificar. No hay. No se puede edificar un edificio de 10 pisos cuando apenas se mantiene uno. Y no se puede. El ingeniero va a decir, no puedo sobre esta edificación poner 9 pisos más. No, no puede. ¿Por qué? Porque no se puede. Quiero decir, se sueña más que muchas veces de la realidad. Uno se va de la realidad. Y la realidad, cuando es poco amor, a veces ni un piso hay. Hay un piso sin techo. Entonces, cuando estamos en esta situación, por lógica, la pareja no puede ser pareja. Y esa es una de las razones, porque no puede ser pareja. Las traumas. Las inseguridades. Y que se transforman en miedo. También en estabilidad, en confusión. Tantas cosas. Y a veces se pregunta a ella, ¿yo lo amo o no lo amo? Él pregunta, ¿la quiero o no la quiero? ¿Ella será la mujer de mi vida o él será el hombre de mi vida? Los dos se preguntan eso. ¿Por qué se preguntan? Porque no lo sienten. El que siente no pregunta nada. La persona que me viene a consultar a mí y me pregunta, esto es el hombre de mi vida, ya enseguida me doy cuenta que no hay amor. Porque la mujer que ama ya ni pregunta más nada. Está segura. Segurísima. Porque lo que ella siente es lo más importante. Ahora, lo que no sabe lo que siente él, bueno, pero ella igual acepta de cualquier manera de luchar por ese amor. No pregunta nada, porque ella ama. Esto es una conclusión muy lógica, muy lógica. Entonces yo contesto eso a gente que va a consultar si el hombre es mi vida o la mujer es mi vida. Cuando uno ama, ya no pregunta. No hay preguntas cuando ama, nada, de la otra parte de la pareja. Pero cuando están las preguntas, están las dudas. La pregunta es siempre sobre la base de dudas. Y la duda es un virus que destruye cualquier pareja. Y destruye cualquier negocio, cualquier sociedad. Todo destruye la duda. Y en la venta de las religiones, la duda con Dios también es muy grande. Y la duda con todo es grande. La duda que como uno es, uno no sabe como uno es. Ni se conoce a sí mismo. Y ahí empieza la más grande de las dudas. Volviendo al tema, ¿por qué no se puede casar una pareja? ¿Por qué no puede formarse una pareja? ¿Cómo debe formarse? Hoy en día lo que se mira más que todo en un auto es el modelo, lo lindo, el color. Y el último se pregunta, ¿y el motor cómo está? El último se pregunta. Y muchos confían que el motor está bien. Porque es nuevo, porque es de primera mano, etc. Ya ni se pregunta mucho. Porque ven los kilometrajes que tiene y ya está todo hecho. Y entonces, ahí estamos frente a la situación. Pero es que nosotros miramos todo por fuera. Y los kilometrajes. Miramos los años a la persona, que es el kilometraje. Y miramos también el color, la figura, el cuerpo, las formas que tiene la mujer. O las formas que tiene el hombre. O la estabilidad. Y eso lo miramos siempre de afuera. Y nos gusta un chico o nos gusta una chica. La miramos y nos gusta y ahí estamos. ¿Qué decir? No miramos el motor. No miramos el alma. No miramos a nada adentro. Porque el motor de la vida es el alma. Y mirar el motor es mirar cómo están las personas por dentro. Cómo siente, cómo piensa, cómo ama y cómo sufre. Y es conocer las personas por dentro. Mirar el motor, que es lo más importante para seguir caminando. No caminamos con las chapas ni con las pinturas. Pero, en todo sentido, es una gran verdad. Yo comparo eso con un auto, que es una forma muy baja de comparar una mujer con un auto. Pero el hombre actual y la mujer actual, entienden más las cosas cuando se les habla de una forma más práctica en la forma como yo se lo explico. Ahora ya hablamos de los traumas. Ahora hablamos de otro plano, que puede ser también influencias negativas. Hay personas que le impidian todo lo que tiene, todo. A veces no tiene nada. Hay gente que es tan pobre, pero tan pobre que no tiene un descarce muerto. No tiene un descarce muerto. Porque nada los que tienen, ni un pedacito de tierra, pueden decir que es de ellos, o es alquilado. No tiene, está en la calle. O vive en la casa de la madre, o vive en la casa de la novia. No tiene un lugar. Esto se lo llamo. No tiene una casa de muerto, porque no tiene verdaderamente una forma de vivir solo. De tener una propia autonomía. A mí me hablo del hombre en especial. Pero esto le da a él también una inseguridad y una baja autoestima. Al no tener lo que él quiere en la vida, sus cimientos, para decir, bueno, ponte la pareja. ¿Con qué la mantengo? ¿Con qué la llevo? ¿A dónde la lleva la pareja? Para dormir con ella, tengo que dormir en la casa de ella. Cuando los padres no están, aprovechan a ellas de dormir juntitos un rato. Y él también, o ella, va a la casa de un amigo. En fin, no es vida eso. No es vida porque no estamos armando de ningún cimiento. Lo que uno está haciendo es dar placer al cuerpo, nada más. Dar placer al cuerpo, entonces empiezan a gustarle por ahí. Y como no hay otra mujer y no hay otro hombre, porque la situación económica de él es muy difícil, para que busque otra mujer, porque no puede ir con esa mujer a otro lado, porque no puede. Y la misma casa no puede, así que en la misma casa no hay una persona otra mujer. Así que no tiene lugar donde llevarla. Entonces se pasa hablando, 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 y hablando con otra, tampoco nos llega a algún lado. Si la chica no le ofrece un lugar donde él pueda intimarse con ella, entonces hablarán y hablarán, porque no tiene ningún medio, nada para pagar, ningún gasto. Eso es cuando está sin trabajo o tiene nada para asesorar a una mujer. Pero está buscando a una mujer igual, porque la necesita. Y ahí puede pasar otras cosas. Puede pasar que ella quede embarazada, puede pasar distintas cosas. ¿Cómo se enfrenta a esta situación? ¿Cómo la enfrenta? Hoy hay muchos chicos que son totalmente irresponsables, porque tampoco no encontraron responsabilidad en su casa. No la vieron. No mamaron esa responsabilidad. No ramaron el orden en su casa. No mamaron una situación de seguridad tampoco, nada. Entonces, viva la pepa. Viva la pepa. Y entonces la chica viene y me habla. Y está sin trabajo, no tiene nada. Y yo estoy embarazada de cinco meses. Aunque sea de tres, yo le voy a aconsejar siempre que tenga su hijo. Yo estoy contra el aborto. ¿Y qué hacemos? Pero después, ¿qué hacemos? Yo le digo, sí, aborto no. Pero ¿cómo enfrenta a ellos su vida? Y también con su familia. Dice, lo único que sabe de esto es mi mamá. Mi padre no sabe. De ahí no se dio cuenta. Y todo, tengo una cantidad de primos. Un primo solo que es muy vivo, que tiene un ojo muy grande. Llama y miró la barriga. Che, qué gordita que estás, ¿eh? Bueno, esa gordita me salió mal. Ya me quedó mal. Quedé descolorado como un tomate. Yo sé cuando yo estoy, cuando yo miento. Y cuando yo digo algo que no está bien, me pongo roja, roja, roja. Dice, ¿qué te pasa? ¿Te sentís mal? No, 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 me acordé de algo. Ahora, díndote a ti. Ah, sí. Bueno. El hijo sospechó. ¿Qué es lo que le habló? ¿Qué es gordita? ¿Qué tan gordita? O sospechó o ella se sintió que él se dio cuenta. Eso es mucho más, es peor. Si él sospechó o no es una cosa. Pero ella sospechó que él se dio cuenta. Eso es. Aunque él no se dio cuenta, a ella eso lo mató. ¿Qué hace ella? Pero ¿qué hace? Está desesperada. ¿Qué hace? Y el muchacho no quiere tomarle una responsabilidad. Y dijo, che, ¿y por qué te hiciste el aborto? ¿Y dónde yo saca plata para el aborto? ¿Eh? Decime, ¿dónde? Vos no me das nada. ¿Y dónde voy a sacar? Pero el hijo está. ¿Qué hace? Estas son conversaciones de gente muy joven. Muy joven. De muchachos de 19 años, de la chica de 16. Ahí hablan así los dos. Se conocieron en un baile con una banda. Y ahí están. Peleando por una situación. Y insultándose también que vos sos el hijo de tu madre. Y estas hay cantidad de cosas. ¿Por qué? ¿Qué pareja va a haber ahí? ¿Qué se está esperando de eso? ¿Qué espera el hijo que va a nacer? ¿Qué espera? ¿Qué padre va a tener? Sin embargo, va a ser un ser humano con derecho a la vida. El mundo le va a dar derecho a vivir. Sí, porque están los derechos de tan. Pero él tendrá derechos. Podrá vivir bien. O será un niño traumado. O será un niño con cantidad y cantidad de problemas. Pero ya no miramos la capacidad con el niño. Ya no miramos. Miramos la pareja. ¿Quién no puede ser pareja? Pero también puede ser responsabilidad por ignorancia. Por tantas cosas más. Por falta de educación moral. Por falta de formación, por algo mejor dicho. Porque no recibe ninguna moral por ninguna parte que les enseñe cómo vivir como mujer o como a mí cuando le dicen algo, se revelan. Porque no están formados. Porque no están formados. Porque no están formados. Es que si a mí me dicen ahí mañana que tienes que hacer tal cosa. Yo no estoy formado para hacer tal cosa. ¿Usted va a ser piloto? ¿Usted va a ser piloto? No, no puede ser piloto. Porque yo no estoy formado para ser piloto. No puedo serlo. No puede rebelarme. Porque estamos en el ejército. Y usted va a ser piloto. Bueno, y usted va a aprender y va a preguntar, bueno, obligado todo el mundo a pelear, ¿no? Todo el mundo a pelear. Pero no se trata en eso, pelear, obligar a uno a pelear, o obligar a uno a estar casado, o obligar a uno a ser pareja. No sirve. No sirve. Este tipo de problemas están a diario, están a diario, a diario. Y no es de uno, en un país como el nuestro, Uruguay que es tan chico, y acá en Brasil que es tan grande. Allá es poco y acá es mucho, pero el porcentaje es muy alto. Muy alto. Y ese porcentaje alto está justamente con las personas que nos consultan. Ese porcentaje alto son los desesperados, los que viven mal, los que sufren. Y a quién van a recurrir, a quién les puede ayudar en su desesperación. En su desorden de vida, sin saber quién son, y sin saber dónde van, ni saber a dónde es el camino. Nada. Viven porque viven. Viven porque tienen alguna comida y nada más. Viven en el aire gratis. Viven. O existen. No sé. Tenemos una sociedad que no se preocupa por todo esto. Nuestras escuelas tampoco se preocupan. Se preocupan por enseñar geografía. Nos preocupan por enseñar matemática. Por enseñar muchas cosas. Pero a vivir, que nos enseñan. A vivir. A vivir. A ese niño que no tiene educación. A ese niño que no tiene padres, que le hablen. No tiene nadie. Que él le ayuda a entender lo que es la vida. Y cómo tiene que vivir. No, eso no existe. ¿Y acaso existe una escuela para maridos? ¿Una escuela para esposas? ¿Una escuela para pareja? ¿Una escuela para el amor? No, no existe. ¿Cuánto lo necesitarían? Sí, sabemos cómo hacer intimidades. Bueno, eso lo sabe también el perro, lo sabe el gato, lo sabe la vaca. Todo el mundo lo sabe. Por instinto lo sabrán. Pero cómo convivir. Cómo convivir. Esto es otra cosa. Cómo convivir. Con amor. Y ser feliz. Con una sola mujer. Ser feliz. Porque encontrar en ella todo lo que uno busca. En buscar, encontrar en ella la hermana, la amante, la novia, la esposa. La madre. Hasta la abuela. En encontrar en ella lo que el amor que él necesita. ¿Y sabe qué interesante que la mujer se represente en todas esas figuras? O el hombre se representa en todas esas figuras como padre, etcétera, etcétera. No hay veces interesantes. ¿Y cómo se representa? Porque él más tiene que sentirla a ella lo que le hace falta. Y él se transforma en eso. No es un actor. No. Es vida real. Porque la transformación de la necesidad afectiva que uno tiene, el otro se la tiene que dar. Porque para eso son parejas. Y si uno puede hacer eso, no es pareja. Porque no hay amor. El amor enseña a vivir. El amor mismo enseña a comprender la otra parte. Sin amor no hay forma de aprenderlo. Y así, si nosotros enseñamos en la escuela a amar, que se amen los chicos entre ellos, no que se revienten la cabeza. Y entonces, por lo menos, ya es una base. Saber amar. Saber amar. Aprender a los chicos que amen los chicos, que los sientan agresivos, tan violentos. Y ya es algo. Pero en muchas partes de nuestra sociedad haría falta una persona más educada, más formada para el vivir. Si no lo tiene en su casa, la escuela tiene que ser un medio para eso. La escuela, el liceo, etcétera, etcétera. Tiene que haber un maestro de formación para una moral, para una ética, para unos principios. No hablamos de religión. Estamos en un país laico, sin religión, pero con amor. Aunque lo veo difícil, sin creer en Dios, creer en amor. Pero igual se consigue. Yo conozco gente que no cree en Dios, pero se aman como pareja. Son difíciles. Son difíciles de encontrarlos. Siempre el que ama empieza a amar y viene a entregarse y buscar un amor más inmenso, buscando en Dios. Le digo que es fantástico el amor que puede amar la pareja. Ustedes dirán, un cura que ama tanto a Dios puede amar a una mujer. ¿Por qué no la puede amar? La puede amar. Pero el freno que él tiene dentro de su religión lo hace idealizar a la mujer, mucho más. La idealiza mucho más que el amor. Yo tuve un padre que era verdaderamente una persona que se atendía conmigo. Era un padre muy especial, mejor dicho, era un monje. Un monje de tipo de... ¿Cómo le voy a decir lo que habla de religiones? Bueno. Un padre que estaba bastante aislado. Y a ese hombre le gustaba mucho aprender Kabbalah. En esa época yo enseñaba Kabbalah. Él buscaba a través de mí una información sobre la Kabbalah cristiana. No hay mucho sobre la Kabbalah cristiana, pero había un libro de Kabbalah cristiana. A él le interesó. Pero al margen de todo esto, le pregunté un día si él no siente necesidad de amar a una mujer. ¿Por qué no? Lo que más quisiera amar a una mujer, pero yo le llamé a amar a una mujer, yo le llamé a la Virgen. Y yo transformo mi amor en la Virgen María. Está bien la respuesta para usted, le dijo el maestro. Sí. Está buena. Muy buena. Transformar el amor aunque sea una mujer. Pero una mujer divina, una mujer que dio la vida, que puso su vida para que sea la madre de Dios. Como se interpreta en la parte de la Virgen. Lo veo muy bien. Siempre tiene que haber algo de femenino en el amor, en el hombre. Y en la mujer, algo. Jesús ha buscado todas las hermanas, todas, para que sean sus esposas. Todas. Todos se casan con él. Pero es porque Jesús los quiere también. Jesús los ha buscado en su gran amor. Especialmente con mujeres, para casarse. No se casó con hombres, se casó con mujeres. Se ocupa de una forma muy espiritual, una forma muy elevada. Llámenlo como lo quiera. Y la parte del sexo es animal. Lo siento como el sexo es nada más que animal. Pero dentro del sexo, el hombre ha entrado con amor. Y ha llevado el sexo al amor. Y ya cuando pone el sexo en el amor, ya el sexo lo transforma humano. Ya no es un sexo animal. Pero sus orígenes son animales. Lógico que sí. Mirando todo esto, observando la vida como es, yo creo que cada uno puede entender mejor. Y lo va a entender mejor. Porque la pareja no funciona. Y por último, vamos a hablar de hechizos y de brujerías. Y también de la envidia que destruye. Yo tenía una persona que venía a atenderse conmigo. Un muchacho de unos 28, 30 años. Estaba estudiando en Brasil para abogado. 28. Le costaba mucho recibirse. Porque tenía que trabajar, tenía que mantener. Un padre que estaba inválido. Y un hermano que era bogólico. Era fantástico la situación de él. A los dos les dije, va a tener. Porque al morir la madre que trabajaba como juez o algo así. El sueldo se perdió. No sé por qué se perdió el sueldo. Hubo un problema. Y él tenía que matar en la casa. Fíjense lo que yo le voy a hablar. Era un muchacho muy bonito. Porque la mujer, todo el mundo lo quería. Pero cuando él salía con la chica, siempre se rompía. Y la chica venía a ver conmigo. Y yo no veía que existía ninguna razón para separarse. Pero él me dijo un día, no puedo venir más. No puedo venir más a verte. No le preguntaste por qué. Dijo, no te puedo aplicar. A mí me pareció que había otra mujer, dice ella. Tiene que haber algo que lo impidió más a ver conmigo. Pero un día apareció este muchacho, no sé cómo, por las coincidencias no existen, para una razón apareció. Y vino a hablar conmigo. Y me pidió aplicar que siempre, por una razón u otra, él siente la necesidad de romper. Le viene la locura de romper y rompe. Y después se arrepiente. No sé lo que hacer después. Porque me cuesta. Tengo un orgullo. Soy un hombre, soy una persona grande. Ya tengo 28 años. Estoy por encima de abogado. No sé. No puedo estar constantemente arrodillando a una mujer y pedir perdón. No. Alguna vez pedí, pero no me perdonaron. Porque pensaban que tenía otra mujer. Pero yo nunca, con ninguna relación que yo tengo, a ninguno le traiciono. No busco otra pareja durante ese tiempo. Pero siempre es lo mismo, se rompe. Lo analicé, lo estudié y encontré en él una envidia enorme. Una envidia. De un primo. Un primo que visitaba siempre. Pa, vos siempre estás una novia nueva, ¿eh? Qué lindo. O así que seas un tipo de suerte. ¿Y quién es ese primo? Y ese primo, no lo veo mucho porque él está en otra ciudad, acá en Brasil. Aunque estamos en un país, a veces las distancias son como de otros países. Es como salir de Europa y de otro lado. Y todo dentro de Brasil. Las distancias son enormes. Pero él viene cada vez, viene a ver a su madre. Y su madre vive cerca de acá. Su madre vive cerca. Es mi tía, en las palabras, ¿no? Y entonces yo le quiero mucho, es una gran mujer. Y es hermana de mi madre. Así que, por lo tanto, siempre, de una manera u otra, ellas siempre están juntas. Y cuando él viene de esa ciudad, no quiero decirle nombre a la ciudad porque él se puede sentir identificado. Y entonces, imagínense que él me vea a mí también. Y dice, pa, estás con la mina nueva, estás con otra muchacha, otra garota. Pero después de él, ya, ya, y yo también sé que no iba a dudar nada. Yo le dije, no, no te preocupes, no, no es una novia, es una amiga. Amigo-novia, buena, novia-amiga, bueno, como quieras. Amigo-novia, a los diez días, quince días se rompió. Pero él ya me lo dice que constantemente, bueno, no te dudas, ¿no, verdad? Como siempre, tú cambias. Él ya me avisa el cambio. No, él no te avisa el cambio. Él quiere, no te quiere ver en pareja, le dije yo. Ese primo, pensaba yo, es ese, pero no se lo puedo decir. Él no te puede ver, te sabía yo. Él no te puede ver feliz, porque vos estás, pero si estás abogado, y él es un changador, hace flepe con una camioneta, él nunca va a hacer nada, y vos vas a hacer alguien. Y pronto, ya estás haciendo la tesis, piensa que pronto vas al colegio de abogados y te recibís. Es verdad, me voy a recibir muy pronto, creo que dentro de dos meses. Y bueno, él no tiene ningún proyecto, ni puede cambiar la camioneta por una más nueva, con su carreto que hace. El carreto es un pletero. Y esto es la realidad. Yo le corté la envidia, y él salió con la muchacha, se casó, y tal vez. Tiene hijos, fantástico. Pero no, yo quiero que ninguna de tus familias te visite, me teniste, alejate. ¿Por qué? Porque no hay ningún problema. Lo que ellos, lo que tu familia algún día quiere, es tu herencia, que no hay de dar. Yo no tengo nada, recibe forma de abogado. No tengo ni trabajo para eso. No, no te preocupes. Yo quiero que no tengas... Alejate a la familia para triunfar. En el estete. Y mi madre... No, a tu madre sí. Con tu madre siempre. Con tu madre sí. Y anda a visitar a tu padre en la tumba, y sigue todo adelante. ¿Quién dice que no visite? Y las primas, mis primos, y todo eso, que esa familia es muy grande. Sí, pero no. Ahora no. Hasta que yo te diga, que es un tiempo de alejarte. Tienes que ser como los egipcios, a tomar camino, y hacer la vida un poco de viduino, nómada. Esa es la necesidad. Salir de tu pueblo, y ir buscando a otros pueblos. ¿Querés ser feliz? Sí. Entonces, sí, me consiguió. Y la meditación para eso. ¿Quién hizo la meditación para eso? Salió, y yo dije, ¿y cómo me comunico con usted? Por teléfono, por teléfono. Ahora, si fuera ahora, salí por Skype, de muchas maneras, porque no existía todo eso. No existía el teléfono. Y me llamaba tantas veces, en la época, tantas veces. Y yo sentía que me quería, porque era feliz. Y pues sospechó algo, sospechó algo. Porque la mentira tiene paja corta. Yo le dije una mentira, para no destruirlo, y para no entrar en diferencias con la familia. No se dice tanta verdad. Una mentira piadosa es piadosa, y es a veces necesaria. Entonces, le dije una cosa, para no revelar una verdad que va contra su propia familia. Porque dentro de la familia existen problemas que a veces no le encontramos ni afuera, ni en una parte de lo que hay en la familia. Las envidias están en la familia, están adentro. Por lo tanto, ahí vemos que, por un motivo más, porque la pareja no funciona. Vamos a hablar de otras razones también, que no funcionan. Y esta misma situación, la vemos tantas veces, en muchachos o lo que sea, que no entienden por qué se le rompe todo, se le destruye todo. Y eso también, es uno de los más grandes factores. En la mujer como el hombre, la envidia, la envidia. Cuando a una chica le dice, ya tiene otro novio, ella siempre consigue lo que quiere, yo nada. Yo no tengo ni la sombra, no tengo nada, nada, nada. Bueno, eso es envidia. Él tanto, ella tanto, y yo nada. Bueno, eso es así. Lógico, que la envidia no solamente destruye una pareja, destruye un auto, destruye un televisor, destruye cualquier cosa, porque la fuerza de la mente es poderosa. Y el hombre es poderoso, más poderoso de lo que él cree. No sabe, no tiene una conciencia de los poderes que tiene el hombre en la maldad, hasta que algún día la ciencia lo va a comprobar también. Porque el hombre es muy, muy, muy maligno y tiene muchas influencias de mal. Porque una parte de él ya es mala por sí. Ese animal, a través del cerebro, a través de la mente, a través de su alma, que está mal, hace muchos destrozos. Voy a hablar de otra pareja. ¿Por qué no puede funcionar? Pero como estas son miles, son miles, cada uno son miles, no es un caso, no, miles de casos iguales. Estoy tomando casos importantes porque lo que más se ve generalizado es la consulta. una chica que vino a hablarme y le vi yo a ella que ya tenía como seis, siete relaciones. Pero tantos hombres que casi los dedos de la mano los vio, sí, los vi. Y él me dice, ¿por qué tengo tantos? Porque eso es una desgraciada. Si fueras feliz con uno solo, serías feliz. Con uno de esos diez, el que más te hubiera gustado, el que más habrías amado, y eso serías feliz. No pisás los otros nueve, ocho, menos cinco, no. No hay números para eso. No pisás. Dice, es verdad. Pero no me funciona. Cada vez que yo me hago una ilusión, el teléfono no llama más. No escucho ni el ruido de la moto o del auto. No viene más. Silencio total. Y yo sé dónde van, dónde están, en qué lado van. Pero tampoco quiero ir a buscarlo. No voy a buscar, a humillarme, de buscar a alguien que me dejó. Se disfrutó conmigo, sí, habrá disfrutado. O no habrá sido feliz, no sé. Puede ser feliz o no. Todo demuestra felicidad y todo demuestra palabras. No sé, no sé si él fue feliz conmigo o yo ser feliz con él, pero no sé más nada. ¿Qué le descubrí yo a ella? Un gurú, un vudú, quiero decir, una brujería de vudú. La iba a llevar a la muerte, esa, eso. Cualquier día un accidente iba a pasar con ella. Tampoco se lo dije. Mentira piadosa. No, no se habla eso. No hay que asustar más de lo que está, que no siente por qué le va tan mal. No puedo decir eso. Si es maestro, usted no dice la verdad. No, no siempre digo la verdad. No se puede decir que la verdad. Hay verdades que destruyen. Como dice un médico, usted tiene poca vida, usted tiene tres meses de vida. Yo nunca se le diría. Ya está, ya está condenado. Tres meses es como si estuviera en silla eléctrica, tal fecha la van a ejecutar. No, por favor. Todavía que tiene un problema, le vamos a dar la fecha. Vamos a decir, vamos a tratar lo más posible. A ver si lo podemos salvar. Lógico. Es sacarlo de esto. ¿Por qué le vamos a condenar? ¿Acaso el médico tiene que ser furorero? No. Va a decir esas verdades. ¿Qué pecado cometió ese terrorista? Que ya dice la fecha que la van a fusilar. ¿Por qué? ¿Qué crimen cometió? Posiblemente si cometió un crimen con el cielo o con lo que sea. No lo sabemos nosotros. Nosotros lo desconocemos, lo ignoramos. Si existe ese castigo, no sabemos. Es desidio, lo hace ese, no sé, no sé. Pero no vamos a juzgar por eso. Vamos a tratar de salvarlo. De salvarlo de toda condena. La de él y la del médico. Lo más interesante es que esa muchacha era una muchacha inteligente, bien, y estaba estudiando para escribir en algo así. Y me dice ¿Qué ve en mi vida? Yo lo que veo en su vida que usted se tiene que dedicar a usted. Le veo bajas defensas. Bajas defensas. Pero yo estoy bien de peso y mi chiquillo que me hicieron es bueno. Sí, todo es bueno. Pero yo le aconsejo tomar mucho complejo B es necesario para levantar las defensas y hago unas meditaciones para eso. ¿Y la meditación de qué es? Para hacerle bien a usted. Pero nunca medité, no sé lo que es eso. No, no, no. No me llama la atención la de meditar. Y yo pensé, estaba pensando yo ¿Qué hago con ello? Ella vino acá porque le mandó una amiga para ver como yo y era un juego. Viste, te va a decir todo lo que va a tener, te va a decir todo. Y al final, yo estoy mudo frente a ella, no sé de lo que decirle. Porque me bloquee por la situación de su amenaza que tiene. Tiene un vudú. Eso la va a liquidar. Eso la va a destruir totalmente. Y en cualquier momento aparece el zóster o mejor dicho la culerilla que empieza por ahí y termina en el cementerio. ¿Qué le digo? ¿Qué le puedo decir? Ella viene porque la pareja no funciona, la pareja no me anda, ya tengo, no me acuerdo con la edad que tenía ya tengo tantos años, no sé, en cualquier momento ya me viene mi materia, decía ella, me viene la pausa y estoy sin nada. Imagínse que no, ella queda tener una familia, queda formar la familia. Y yo pensé, antes de formar la familia tengo que sacarte el vudú, tengo que sacarte la brujería que tenés. Porque con casarte no ganamos nada, la brujería te va a llevar y te va a destruir la pareja, te va a hacer todo. Hasta ahora el vudú te fue destruyendo todo porque vos tenías un novio, un novio que tú te seguís viendo de vez en cuando y ese muchacho es casado con una mujer. Es increíble como la mujer te odia porque te conoce. porque has leído en tus mensajes en tantas cosas quién eras tú. Te quiere matar, te quiere liquidar. Si vos no estarías en la vida ella se sentiría más feliz con su marido. Pero su marido le confesó que tenía un gran sentimiento por ti. Y ahí fue en la bobada que hizo de haber despertado el fuego de ella en la maldad y su odio y su venganza contra ti. hoy no se puede hablar de esas cosas porque el ser humano responde de una forma a veces inexplicable. El ser humano es terrible, la mejor persona, la mejor persona. me acuerdo como una hermana superior golpeaba en la mesa y decía que esos granujas un día me gustaría verlos todos en el infierno. Está bien, está bien, madre, está bien, le decía, porque esto lo que hacen con una muchacha y después la mandan para acá. La muchacha viene para acá, viene destrozada. Esto había había que llevar a los doctores y había que matarlos a todos, pero no lo dijo, dijo, hay que mandarlos al infierno. Mira la maldición que le mandó, la madre superior. Yo no sé, en cualquier momento, la persona más pura, la ira sale para afuera, sale un veneno para afuera que no lo podemos controlar. Ni ella pudo controlar su veneno que tuvo contra los hombres que engañan a las mujeres y las muchachas vienen al convento. Ya no tiene más esperanza. No quiere, no, en vez de suicidarse, quiere servir a Dios. No, eso no es el camino. No es el camino, no. Entonces, ahí le tuvo que hacer una meditación para cortar el fútbol. Hoy le voy a enseñar acá eso, la voy a enseñar con la maestra alma, la voy a enseñar con Tarasí. Entonces, eso fue, le demoró bastante tiempo en sacarlo. Unos seis, siete meses, me acuerdo que fue bastante tiempo, pero después se conoció a un muchacho y fue tan feliz. Se casó. No me evitó al casamiento, no sé, no me evitó, no se olvidó de mí, pero no importa que se olvide de mí. Pero yo soy feliz que yo hice lo que yo tuve que hacer. ¿Por qué me sacó? Porque el muchacho es escéptico y no le podía hablar del maestro ni de nada de las cosas. Porque a veces uno, una visita, de visita al maestro lo tiene como junto, como una cosa tan privada y cuando no debía ser así. Yo no soy, yo no sé ningún brujo, no sé ningún curandero, no sé por qué. Tuvo miedo de que él sepa que ella me conocía o que yo, ella necesitaba mi ayuda. ¿Cuántos son los que se ponen en esa posición? No sé, no interesa. Mientras que ella sea feliz, yo soy feliz. No importa que si ella me dio la espalda, pero me dio la espalda pero en su alma está el recuerdo de que yo nací en meditaciones. Le di fuerza en momentos difíciles. Cuando lloraba y cuando estaba con tanta angustia, la mantuve, la mantuve hasta que llegó el momento de ver su luz y de ver que está formando la familia. Por eso se les dijo, hay muchas cosas que no dejan hacer la pareja. Hay muchas situaciones que influyen para que la pareja no funcione. Esto es lo peor o la brujería es lo peor. A veces nos cuesta creer en eso, pero que hay brujos o hay brujas. Eso nunca la vamos a dudar. Siempre vamos a saber que existen porque si pasa un gato negro nos vamos a pensar que algo puede pasar y si pasa ya fue la verdad entonces el gato negro. No, las supersticiones y nuestros miedos están siempre a flor del pie. A flor de la piel está siempre. ¿Por qué tenemos tantos miedos? Por las inseguridades que tenemos por otras razones más que tenemos afecto a la vida. No solamente el miedo a casarse, el miedo a ser pareja, el miedo a todo lo que es eso, a todo lo que es el amor, miedo a amar, tener miedo de entreverarse, tener miedo de amar a una persona porque pueden perder su seguridad o su yo o su estabilidad o su individualidad que estábamos buscando, no sé. Pero eso es una desgracia por bloqueos que tienen. Yo creo que por hoy hemos hablado bastante y tengo que dar un lugarcito de alma para que diga la meditación. La meditación es muy linda porque ya les puedo asegurar que no solamente para el vudú, para el vudú hay que necesitar un poco de ayuda porque uno solo no se lo saca, pero para esto en la autoayuda que uno estamos enseñando constantemente para que la persona pueda defenderse, protéjarse cuando se sienta atacada por alguna fuerza superior a lo que él no puede luchar contra eso. Eso sería lo indicado de esa meditación. La meditación es Ashiva, Ashiva, Shatir. Ashiva, Ashatir. Ashiva, Ashatir. El Ashatir mismo solo ya es una fuerza para cortar, pero Ashiva es lo que más fuerza tiene para cortar el mal que tiene la persona. Creo que en par de meses, en cinco, seis, siete meses eso desaparece. No es, depende. Si es un vudú hecho de muchos años, por lógica va a costar un poco más. fresquito a veces lo sacamos en tres o cuatro meses cuando está fresco. Pero cuando no está fresco ya hizo ya hizo una regación en el cuerpo, ya se aferró al cuerpo, se aferró al alma y ya estamos un poco con más dificultades para sacarlo. pero el Ashiva y el Ashiva y el Ashatir es fantástico con el resultado. Yo a veces lo aplico, a veces pongo Ash, Ash, a veces pongo Ba, el Ashatir lo pongo ya, el Ashiva lo pongo otro lado, no lo junto las cosas, pero que se le lleve el paquete de cualquier manera. Que no lo coma en una sola comida no importa, la coma en el desayuno, en el cena y el almacenero. porque se le divido siempre, porque también hay otras cosas que tengo que siempre meter en eso, la parte de sus problemas que puede tener, pues haya angustia, haya depresión o hay unas meditaciones para que él se sienta más seguro en la parte económica o con el jefe, tantas cosas que hay que meter adentro aparte del corte, porque cortar solo no sirve, sino que el mismo tiene que reconstruir su vida, su fe y su autoestima. Todo eso necesita meditaciones que hay dentro de la meditación las combinaciones que tenemos que hacer. El Shiva Shatir es un, las veces la dividimos por necesidad de dividirla, pero el que no tiene necesidad de dividirla que lo haga eso de noche antes de acostarse en posición al oriente, al este y no puede ser sentado o acostado, no importa. lo puede ser acostado así y siempre el hombre con la espía no es abierta y la mujer con la espía no es cerrada o sentado. Lo más lindo para eso es poner una vela adelante, poner unos cobrecitos, no importa qué cobre tengan, en uno pon la madre el cobre, en la otra póngale un poco de agua y así mantienen ustedes una priorización con esto. Ayuda en la meditación ayuda en la meditación y ayuda a todo el poder de fe y si la persona es cristiana que invoque a su Dios que invoque a Jesús invoque a la Virgen María lo que sea y si es judío que invoque a Jehová y si es islámico que invoque a Alá esto no tiene nada que en la religión pero con una religión encima con un Dios aparte eso ayuda mucho más no importa que Dios como usted le llame a Dios no importa hay un solo Dios cada uno le da un nombre distinto pero que ustedes mismos pueden invocar como usted dice invocar a Dios como usted llama a su padre papi el hermano suyo lo dice viejo y el otro le dice gordo hasta le dice gordo el padre bueno todo eso cada uno lo llame como quiera pero es un solo padre y así un solo Dios para todos por eso siempre pienso que todos tenemos que estar unidos sin pensar en cuál es nuestro Dios sino un camino de unión entre los hombres los hombres se tienen que unir por amor porque hay una gran misión de la vida salvar al planeta y salvar la humanidad eso es lo más importante muchas gracias por hoy y estoy con con la maestra Alma shiva No, 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 no. Bueno, vamos a hacer entonces la meditación para ayudarnos y protegernos cuando hay una negatividad importante como puede ser un vudú. La meditación es Shiva Yatir. Shiva Yatir. Se hace de noche antes de acostarse. Shiva Yatir. 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 Shiva Yatir.